Vale, si hacemos el Light Invade Me subo las trampas, eh Si hacemos Light Invade me subo las trampas Y los reventamos, tío, los curtimos Como si fueran putos animales Silent King, cuidado, eh Togep1vs9 Y tiene Tag Yayos Perfecto Tengo que jugar con mucha cabeza, que no me pokeen mucho, tío Y pusher la wave, porque la pusheo rápido Con la que hay lane, tengo que meterlo bajo torre, tío Vale, seguramente Empiezan en red, vale, así que puedo ganar presión de lane La voy a pushar bastante, de hecho, lo voy a meter bajo torre Todo el puto game Bueno, si no, le voy a dar opción a que me pokeen, así que No me interesa Así que le voy a meter bajo puta torre Que chupen torre Toma, estos los putos dientes No sé si vamos a poder one shatter a alguien De hecho Vale, me partimos la puta cara What? ¿Estás tú que te quedas a pie en la wave, crack? Estás tú que te quedas a pie en la wave, o sea Esa wave la pierdes, crack Joder, puta Madre, que ha alterado esto Ya rompen la puta mesa, eh Ya rompen la pua F partner, eh Ahora sí, he pasado Me he pasado tres pueblos F partner Te niego la puta wave Y Resuelvo la mierda que he hecho antes Venga, crack He muerto He muerto Ahora voy a aguantar aquí un poquito La wave Eh ¿Y el auto? Esta gente no respeta la mierda Tienen que puto respetar, loco Eh, el canon este, que agresivo Gente, me hacen aro y un puto drum Me hago esta puta salud, eh Pero un drum como la cabeza de la rea de grande He muerto No te puedo creer No puedes No puedo ser tan bueno No puedo ser tan bueno No puedo ser tan bueno No, que suele ¿Qué hace la margana? ¿Cómo he puto bailado, loco? ¿Quién es Shakira a mi lado? ¿Quién es Shakira a mi lado? Me vienen las skillshots Y empiezo así, ¿sabes? ¿Sabes? Me van viniendo Con los meneos que le meto a la berry Bailando de fiesta Normal Wait Se me queda un pixel de auto toque, tío No me lo puedo creer, tío Mi puto flash, tío No me ha dado el puto rango, tío Pensé que me daba rango, te lo juro Pero corre demasiado Tenía la trinidad activada, tío Pensé que me daba el puto rango, tío Para llevármelo Uy, la 300, tío ¿Qué es este daño? ¿Qué puto coraje me ha dado ese puto flash que he tirado, tío? A un puto pixel, tío No me jodas, eh No, que me han pegado Luego, ¿cuándo bajas? Bueno, yo los vendo, eh Los putos vendo, que flipas Pero digo, yo los vendo, eh Ese quita el red de la puta cara, eh Vale, me hago el gron, los lobos y vaqueo, eh Que tengo ya el cañón de fuego rápido Aunque me puedo hacer la static si quiero No me falta tanto rango Voy a ir a static, gente, eh Primer ítem, antes que cañón Luego lo voy a hacer Así tengo más webclear, tío Que tienen mucha mierda ¡Estoy muerto! ¿Me imaginas que me matan? Vale Eh, siguiente objetivo era Aldo, en verdad Uf, si hubiera tenido un cañón ahí Daba los mismos stats, ¿verdad? El cañón que el static, tío En plan de ataque speed De crítico y todo Daba lo mismo, ¿verdad? Creo que sí No puedo moverme a apoyar, creo ¿Qué puedo hacer? Tengo acelerado, ¿verdad? Uf, si no se puede hacer nada Y tenemos aquí visión, eh No tiene piedra de guarda morgana Mmm, tiene que tirar torres El mordekaiser de esta gente, tío Porque estoy tratando de mantener La puta presión en medio, ¿sabes? Tienen que hacer algo de miento De esta gente Yo tengo un boazo de farmero El AT 120 minions, tío No lleva nada de farm Esto por aquí Perfecto ¿No le has tuneado? Porque tiene mercurios, ¿no? Y su puta madre, ¿o qué? Claro, porque ya Va con putas mercurios en uno, tío Y no me da tiempo No me da tiempo a clavárselo Mantengo la presión Doy mucho asco, gente Te lo juro, eh Doy mucho asco Jugando a esto, tío Pero bueno ¿Dónde vas? 350 de un puto cuente ¿Estamos todos? 350 de un cuente, tío ¿Qué es esta puta barbaridad? Esta pancia me la guardo Qué puta barbaridad, chaval Tengo 2.000 euros Puedo recalear Joking pinky, tío Por ponerlo Voy a vender La... La poción verde Y me hago Casi el cañón De fuego rápido entero Podría ir a esperar Pero es que a lo mejor Hay una pelea ahora Y me renta a tener estos objetos, ¿sabes? No hace falta recalear, tío Esta es la suscripción Que hice en Gamergy Qué grande, Maestati Gracias por el puto resup, ¿eh? Full legal en Maestati ¿Qué, gente? Se suscribió en persona El grande Ahí en Gamergy Vino mi hijo Tomagami Pum Y se suscribió en mi puta cara, ¿sabes? Bueno, flat del Nuno Flat del Nuno No puedes hacer Baron con el Nuno vivo, tío Es una puta locura Corky bot size Llevo 230 minions Llevo casi farmer por minuto Voy super bien de nivel Tengo un cañón en base Es que yo creo que esto es liada, ¿eh? Empezarlo, pero bueno No, no, no Está por el culo Es que voy enchufadísimo jugando, te lo juro O sea, estoy jugando super clean la partida O sea, estoy paseándome en su puta cara O sea, le estoy restregando mi polla en la cara a esta gente No pueden darme una potabilidad No pueden tradearles O sea, estoy super cómodo jugando ahora mismo Te lo juro, ¿eh? Te lo digo O sea, subo con la polla así a Grandmaster Te lo digo, ¿eh? Sin coñas O sea, me voy a poner cinta en todos lados Para que no se me pueda mover esta puta mierda Bajo ningún concepto, ¿sabes? Te lo digo Me empano de todo lo que pasa Estoy super cómodo No estoy nada agobiado No me pican nada los ojos Puedo estar horas y horas y horas y horas y horas Tío, jugando He pegado 1.100, ¿sabes? He jugado un poco Me he puesto demasiado, en verdad Pero ahora me cura Es que estoy yo solo, tío Zoneando a todo el equipo ¿Dónde va este? Mete al TP ¡No! ¡Vasmos! ¡Vasmos! ¡Madre! Me estoy poniendo cachondo jugando, eh